En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo, todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida que siempre se renuevan engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo, de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor, detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche, las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto y más tarde los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos. Por un invierno de caricias así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños. Atacados ferozmente por los portadores de profecías, habladores de catástrofes, los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías. Dijeron que sus palabras eran viejas y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua al corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños. Todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla del vientre de ellas, que no sólo portaban sueños sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi perecían. brotar por generación espontánea. Quizás las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que como laboriosas hormiguitas estos especímenes no dejaban de soñar y construir hermosos mundos. Mundos de hermanos, de hombres y mujeres, que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer y se consolaban en las muertes. Se curaban y cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Eran felices en su mundo de azúcar y de viento. De todas partes venían a impregnarse de su aliento. De sus claras miradas, hacia todas partes salían los que habían conocido, cortando sueños, soñando con profecías nuevas, que hablaban de tiempos de mariposas y ruiseñores. Y de que el mundo no tendría que terminar en la hecatombe. Por el contrario, los científicos diseñarían puentes, jardines, juguetes sorprendentes, para hacer más gozosa la felicidad del hombre. Son peligrosos, imprimían las grandes rotativas. Son peligrosos, decían los presidentes en sus discursos. Son peligrosos, murmuraban los artífices de la guerra. Los portadores de sueños, conocían su poder, por eso no se extrañaban. También sabían que la vida los había engendrado, para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Y por eso, defendían su vida aún con la muerte. Por eso, cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores. Los profetas de la oscuridad, se pasaban noches y días enteros, vigilando los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos, que nunca lograban atrapar. Porque el que no tiene ojos para soñar, no ve los sueños, ni de día ni de noche. Y en el mundo, se ha desatado un gran tráfico de sueños, que no pueden detener los traficantes de la muerte. Por doquier, hay paquetes con grandes lazos, que solo esta nueva raza de hombres puede ver. La semilla de estos sueños, no se puede detectar, porque va envuelta en rojos corazones, en amplios vestidos de maternidad, donde piececitos soñadores, alborotan los vientres que los albergan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris, y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros, solo sabemos que los hemos visto, sabemos que la vida los engendró, para protegerse de la muerte, que anuncian las profecías. Los portadores de sueños, yo con Davele, se vale soñar, como coloquialmente se dice, sueña grande, y con el corazón, en una de esas, se nos vuelve realidad. ¿O no lo crees? Y creo que es preciso recordarles, que donde ponganse atención, está su corazón, y donde está su corazón, está su energía. Como usan su energía, como la derrochan, ¿A quién se la dan? Ustedes eligen. ¿A quién o a qué? Les dan su verdadero poder. Al final, cada uno elige. Y así forjamos nuestro aquí y ahora, nuestro presente, que tarde que temprano se vuelve futuro. Hay sueños hermosos, hay profecías hermosas. Pongamos la atención ahí. Seamos portadores de sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!